Bienvenidos al canal Sagrada Manifestación de Dios En este video les traigo una oración poderosa a Dios para que se abran tus caminos y la prosperidad entre definitivamente en tu vida porque Dios en su infinita misericordia y sabiduría no quiere que sus hijos vivan en la pobreza y la escasez Nuestro amado Maestro Jesús nos dice en Mateo capítulo 6 versículo 33 Buscad primero su reino y su justicia y todas las cosas os serán añadidas Si crees responde ahora en los comentarios amén Ahora di esta oración conmigo En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Dios Creador De este inmenso universo Permite que el Espíritu de la prosperidad Venga a visitarnos Y derrame buena suerte sobre nosotros Para que todo lo que toquemos prospere Y que las bendiciones estén presentes en todos los ámbitos de nuestra vida Que nos visite y ponga en nuestras manos La suerte para que todo lo que toquemos de buen fruto Y comience a prosperar El Señor es el dueño del oro y de la plata Así que vende los cuatro rincones del mundo Para hacernos bienaventurados y con muchas posesiones Manifiesta tu grandeza Y haznos vencer, conquistar y enriquecer Porque el Señor es el Dios Supremo que suma, multiplica y agrega Señor, permite que nuestras vidas Se llenen de manera extraordinaria de prosperidad Abundancia y éxito Manifestando en nosotros la fuerza El poder y la sabiduría infinita Del Señor nuestro Dios Derrama, Señor en nuestros hogares Y sobre nuestras familias Tus bendiciones de prosperidad Riqueza y abundancia Amén No olvides dejar tus peticiones de oración En los comentarios Dale like, comparte y comenta Gracias por acompañar nuestra oración Que Dios te bendiga Amén ¡Gracias!